Bueno, familia humanista, síganme por acá. Como podemos ver en este momento, tenemos muchos estudiantes, cada día son más las personas que se suman a esta familia humanista. Recuerden que estamos bajo una la actividad más grande de todas Coneitú. Así que, bueno, los invito a mirar a ver cómo están las clases. Vamos. Hola, muchachos, ¿cómo están? Aquí mismo, en la sede de Fontigón Centro Johan Kempletto, estamos con Jason Duan. Jason, para ti, ¿qué es el humanismo? La verdad, la idea es, en esa cultura, por ejemplo, acá tenemos la gran teoría de que, en sí, todos somos una familia. Somos como una especie de gruponio, para que la mente, la mente, la mente, como el conocimiento, que así es como sentir la verdadera sabiduría. El motivo, la base principal es el humanismo. Es para apoyar a la gente para poderle, desde el corazón, hacer que el entorno se vuelva armónico. Bueno, familia humanista, un saludo gigante, muchas gracias a ti, Jason, y nos estamos hablando en la próxima ocasión. Muchas gracias a todos y estamos ahí pendientes.